Señorías, de acuerdo con las posiciones que han manifestado los grupos, les voy a proponer la votación. Presten atención. En primer lugar, votaremos el texto transaccionado relativo a la enmienda 2.669 a la que acaba de referirse el oponente. Texto transaccionado relativo a la enmienda del PSOE 12.669. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Se aprueba por unanimidad. Sometemos ahora a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 10 votos a favor, 28 en contra. Estas enmiendas han sido desestimadas. Y ahora, en relación con las propuestas de Izquierda Unida, sometemos a votación también, en primer lugar, el texto transaccionado que ha dicho quien recibe la fuerza, que acepta, relativo a la enmienda, a su enmienda 12.626. ¿Votos a favor? Gracias, señorías. Este texto transaccionado ha sido aprobado por unanimidad. Y resta por votar el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mix. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 10 votos a favor, 28 en contra, ninguna abstención. Estas enmiendas han sido rechazadas. Finalmente, nos resta, para terminar, la votación única del dictamen, o sea, del dictamen en su conjunto. ¿Votos a favor? No hay votos en contra, no hay abstenciones. Señorías, la ley, el proyecto de ley se ha aprobado por unanimidad y queda, por lo tanto, convertido en ley de la región de Murcia. El consejero me pide la palabra y la tiene. Muchas gracias.